Víctor Manuel Este tema me da duro, este tema me da duro Con este tema me bebí yo en los cuartos ajeno Y me lo bebí de presidente Sí, me lo bebí todo yo de presidente No eran míos los cuartos, pero me lo bebí Tengo una gran confusión de lo que es el amor Porque nunca me han amado de verdad Siempre he tenido la suerte de enamorarme solo Y casi siempre yo termino con llorar Y fácilmente yo seré Porque otra vez me enamoré Pero una cosa le diré Si ella me quisiera Si ella me quisiera Las manos no perdieran su corazón Que feliz seríamos juntos Si ella me quisiera Si ella me quisiera Los áfiles cantando Si ella me quisiera Si ella me quisiera A ti te pasó eso Y yo también te amo ¡Ey! ¡Ey! ¡Para yo! ¡Sabre! Tengo una mala impresión de lo que es el amor ¿Sabes por qué? Porque una vez se destrozó mi corazón Tanto luchar y fue en vano tratando de ser yo A una mujer yo le entregué mi corazón Y me engañó, ay me mintió Y solo me quedé llorando mi dolor Y fácilmente lloré Porque otra vez me enamoré Era una cosa de tomar Si ella me quisiera por Dios Si ella me quisiera Para no perder su dolor Si ella me quisiera Que feliz seríamos juntos en la vida Si ella me quisiera El invierno va a mi celebrarla Si ella me quisiera Los hombres cantan con amor Con amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!